Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a Pro Evolution Soccer 6, seguimos en la Liga Master y bueno, hoy va a ser un episodio doble, es decir, vamos a jugar el partido de Copa y el partido de Liga, como os dije el otro día así que hoy no vamos a añadir a nadie a la lista, vamos a dejar la lista como la tenemos aquí, que os la enseñé en el último episodio pero bueno, la recuerdo, aquí tenemos nombres bastante ilustres como Ibra, Sergio Ramos, Messi o Valerón del Piero, por ejemplo también tenemos a Gerrard, Tamudo, Sergio Agüero y Samuel Eto'o, nombres muy muy ilustres, nombres actuales también como Matías Duritz, etc. Lo vamos a dejar así y nos vamos a centrar en los dos partidos que tenemos, el calendario es este, también os lo enseñé el otro día aquí tenemos el partido de Copa y el partido de Liga, en Copa venimos de perder 1-0 contra el Sedán, en Liga luego empatamos a ceros con lo cual, bueno, son partidos igualados, la Copa no está perdida, pero ahora os cuento un poco lo que quiero hacer y luego cerraremos con el partido de Liga donde completaremos la primera vuelta, ¿vale? así que es importante terminar bien, estamos situados, lo vamos a ver ahora, en tercera posición a dos puntos del Sedán nos la jugaremos contra Lorient, es decir, si ganamos, vamos, daremos un paso de gigante hacia ese posible, posible ascenso si empatamos, yo creo que no decimos adiós para nada, o sea, no es un mal resultado, si perdemos empieza a ser un poquito peor pero me quiero concentrar en la Copa, que está aquí, y que jugamos contra Sedán, lo he dicho, habíamos perdido 1-0, ¿vale? 1-0, así que vamos allá, vamos a hacer bastantes cambios, los vamos a hacer directamente desde aquí a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque, bueno, Llego está rojo, lo vamos a aprovechar Mako está fresco, Miranda se va, y hemos hecho bien en no meter a Fuku, el otro, no, sí que lo metimos vamos a meter aquí, ¿a quién podemos meter? por Miranda, vamos a meter a Mako, y por Banda vamos a meter a Burset, por ejemplo, vamos a meter a Hamsung de delantero por Castolo, vamos a mantener a Hewlenz, y más cambios, más cambios, más cambios, más cambios Valení, vamos a meter a Stremer, sí, lo tengo claro, y Stein vamos a sustituir a Joga como ves, bastantes cambios, lo vamos a dejar así, pero son bastantes cambios porque, bueno, para mí lo más importante es la Liga, aunque, 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 me interesa bastante este partido de Copa, lo que más me interesa, lo que os he comentado el otro día, es, sé que es difícil remontar, más que nada, porque para remontar verdaderamente hay que hacer dos goles, sé que es difícil pero yo me quiero ir con algo de esta Copa, es decir, el otro día no sacamos ni un punto de nada me refiero a puntos para sumar a la hora de fichar, nada, ni 20.000 puntos por un gol y yo no me quiero ir de vacío en esta eliminatoria de Copa, me da ahí un poco igual, si os digo la verdad si pierdo, ¿vale? porque creo que en Liga me está yendo bastante bien y creo que por puntos yo creo que no vamos a tener problema para fichar, a ver, puede que tengamos que fichar algo un poquito peor, eso sí es cierto, pero de momento, uff, pero ¿por qué no he robado ahí? no me va nada mal, a punto de robar de nuevo y otra, espérate, que al final me la hace el tío bueno, hemos empezado bien, con buena presión y aquí por fin nos la vamos a llevar sí señor ese balón, me hubiese gustado que hubiese sido al de centro, el que estaba en centro que no sé quién era, Mako yo era pase para, yo creo no, mi intención era que fuese un pase para Mako hostia, que bien la sacan por aquí, por el centro, ¿eh? vamos bien, bien cortado, bien cortado y lo dicho, un empate, por ejemplo, que me dejaría fuera un empate me dejaría fuera el pase, es cojonudo no, pero de verdad, que bien lo ha hecho, ha metido el cuerpo y me ha dejado pero vamos sin opción a nada ojo ojo un poco parecido a la de antes, buen corte pues hemos tenido un pase por arriba muy bonito, ¿eh? pase un poco, un tanto comprometido ojo al que pueden meter ellos ahora ojo al que pueden meter ellos ahora bien defendido uff, la patada es tremenda, eso tiene que ser amarilla, ¿eh? sí, amarilla justo el árbitro me ha gustado pues hemos tenido, o sea, en realidad no hemos tenido la primera ninguno de los dos pero para mí sí que la hemos tenido, ¿no? dos pases al hueco quizá más clara la mía todavía por el hecho de que se me la ha quitado al final con jugar por el medio, ¿eh? que tengo obsesión me habéis dicho que no lo haga ya está bien vale vamos con todo ahora por banda uno de los fijos aquí no sé por qué sale así mi central eso sí que no lo he entendido porque yo no he hecho eso ahí está el primero bueno, pues error error con Dodó y luego mi central pues no sale no sale bien y nos vamos un poco a la mierda la eliminatoria está prácticamente perdida así que lo que tenemos que hacer es ir a por a por el empate el empate pues nos viene muy bien ¿qué queréis que os diga? aquí está el error con con Dodó y luego pues aquí el central es como que va directamente a él y creo que podría haberlo aguantado mejor y aquí me quedo pues con un jugador pequeñito con otro mucho más alto bueno pues empieza mal el partido empieza mal vamos a ver si por lo menos centramos un poco el juego bueno a punto de cometer el mismo error con Dodó de nuevo buena jugada por aquí bueno hemos intentado el central raso de nuevo vamos a provocar un córner quizá me esté obsesionando mucho con el central raso el problema es que he metido gol ese es mi problema bueno cerradito madre mía centre muy cerrado bueno no nos ha salido como esperábamos no esperaba que fuese tan cerrado también os lo digo bueno me la quita muy fácil pero ahora la quitamos nosotros vamos que paradón que paradón tío ojo que estoy afinando mucho con la barra ya estamos afinando mucho más lo cual me pone muy contento hostia que buen recorte tío de Puyol aquí está Puyol de nuevo pensaba que era defensa el tío bueno buen despeje era lo que tocaba córner pues hemos tenido ya la ocasión del empate por lo menos que sea un partido así con ocasiones y que podamos pelear claro que sí bueno un poco a la desesperada pero bueno a veces esos pases pueden pasar y necesitamos el gol fuera de juego claro le pega la calvorota tío bueno muy claro muy claro fuera de juego muy muy claro vamos a ver si podemos jugar ahí bueno no era ahí pero está bien pase muy bueno otro pase muy bueno un recorte disparo no esos disparos esto no es PES 2016 Ferto esto no es PES 2016 que si hubiese sido medio gol o gol entero pero bueno sumamos otra nueva ocasión volvemos a disparar bien con la barra pero ahí es como que te van metiendo presión y es es complicado el pase es precioso pase vamos no pero que mala suerte estoy llegando fácil estoy llegando muy fácil lo estoy provocando si es cierto o sea yo mismo estoy queriendo llegar fácil no que mala ahí yo mismo estoy queriendo llegar fácil con con balones pues por encima con en cuanto puedo pases al hueco esto va a ser Dibarov claro en cuanto puedo pues pases al hueco entonces bueno yo lo provoco pero aún así me está gustando porque estoy llegando muy fácil por aquí todo ha tardado en incorporarse muchísimo no se pasa banda otra vez bueno pues hemos salido bien al final eh ay si pasa ay si pasa esa pelota dios me he vuelto a meter en tres cuartos de cancha muy muy fácil de nuevo que el robo es es claro vale y hacemos la transición emitimos el pase no vamos a llegar ahí bueno primera parte vamos a decir positiva he tenido un error ha sido gol luego vamos no poco más ha hecho el sedán por no decir nada más ahora buena jugada eso sí bien tapamos no vean ahí me han jugado una mala pasada ojo el remate bueno ese remate es un poco imposible pero bueno ahí está ahí lo tenemos 1 a 0 mal resultado sin duda hemos tenido buenas llegadas sobre todo buenas y bastantes llegadas hemos tenido una muy clara no la hemos sabido aprovechar vamos a ver si en la segunda mitad sí que sí que podemos ya veis partido muy igualado y vamos a buscar el empate eso está claro aunque insisto que lo verdaderamente importante es el partido que viene después pase muy bueno la picadita por encima bueno lo hemos intentado hemos intentado cosas nuevas y eso me gusta la verdad que sí venga venga vale ojo a los pasos filtrados ojo a a que nos superen en las líneas muy importante bien aunque ya estamos robamos pero no ahora sí por delante no llega nadie no llega Hugh Lens hostia que se la juega el tío oh que buen recortito me ha hecho ahí oh que pase ojo ojo a la velocidad ahora que tiene pinta de correr mucho y ojo al que está solo en el remate no se la da al que no debía pero da igual pero da igual tío da igual se le ha quedado un rechace se la da al que no debía hace un control de pecho que yo no esperaba y no sé qué demonios pasa ahí y nos hace el segundo bueno venimos de de tener una ocasión nosotros con un buen centro fijaos ahí se controla raro le pega a él le queda bueno venimos de tener una ocasión con un centro raso que se paseó y ahora pues nos hacen el 2 a 0 bueno pues partido en cuanto a resultado para olvidar está siendo nuestra derrota más abultada así es pero si estoy dando el pase chute no era malo tampoco bueno saque de banda es que ya lo veis en realidad no está siendo un mal partido especialmente en ataque ya os digo salgamos porque es que estoy intentando chutar ponemos no como uno puede fallar como lo puede fijar la cantidad de ocasiones mira la he hecho yo fuera total la cantidad de ocasiones que estamos teniendo esto en un partido normal o sea no con un resultado tan abultado nos estaría dando probablemente la victoria muy buena pero enseguida nos la arrebatan ahí vamos Hansun bueno hemos hecho cambios también hay que decirlo que eso también se nota hay que ir fuerte pero bueno buen balón no pasa tío no pasa he optado por 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 un centro vale sacamos de banda y no ha pasado pensé que era la la mejor opción de verdad bien vamos por ahí no sé por dónde en realidad no sé cómo va a acabar esto mal yo creo que muy mal sí efectivamente horrible bueno lo seguimos bien 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 no y si la toca Castolo la estaba pasando a Hansun lo dicho es que estamos llegando Castolo no era Hulens estamos llegando muy fácil la portería contraria centros continuos balones al área ahí ahí nos hemos confundido bueno vamos vamos que no la de banda si no hemos llegado a la presión al centro ahora sí que sí que robamos ay Dios Hulens hay que hacer cambios también hay que ir pensando en hacer cambios esta la podemos llevar no la saca muy bien sí hemos perdido nuestras opciones las cosas son así las hemos tenido porque las hemos tenido ahora falla el central venga hombre venga bien robado vale vamos ahí no puedo hacer cambios de momento lo cual pues no es que me agrade demasiado no pasa bien Hulens me he peleado vamos ahí bueno la posesión desde luego está siendo nuestra nos giramos bueno tiro raro eso tengo que experimentar mucho más no ha sido córner ni nada vamos a hacer algún cambio porque me imagino que habrá gente reventada me interesa Hulens que metemos a Hordaz mismamente y me interesa también Jaric y metemos a Lieberman por ejemplo que pena de partido tío no acabo de enlazar dos victorias seguidas creo que no lo he hecho todavía nunca ni siquiera juntando Liga y Copa aquí nos vamos a despedir de la Copa de la peor de las maneras ya os decía yo que yo quería sacar algo que me daba igual un poco el que bien intentamos meter sí y a Hanson no tío mira que lo ha aguantado bien pero da igual hoy no es el día hoy no es el día del gol hoy desde luego no es el día del gol o al menos esperemos que solo sea este partido recordad que luego viene el siguiente lo jugamos seguido os digo que hoy no voy a ampliar lista así que tenéis para proponerme más nombres pues tenéis un capítulo más ojo 3-0 no ya 3-0 a mí no me gusta vale la sacamos y se va a terminar no no me parece insisto un resultado un poco excesivo yo no creo que haya sido para 2-0 especialmente viendo la segunda mitad que es que ahora porque la tienen ellos ahora al final pero si no bueno en despeje bueno se termina aquí ahí está 2-0 la anterior es un poquito más al final pero creo que incluso la posesión es mía en fin duro palo pues no no porque en la copa pues nosotros teníamos relativamente pocas opciones eso sí me voy de vacío de la copa y eso sí que no me gusta nada en eso sí que pienso que es un palo porque yo pensaba llevarme algo fijaos es que yo creo que un 2-0 posesión igual tiros igual el 1 más a puerta bueno así son las cosas así son las cosas del deporte bueno 12.280 nos quedamos como está eso es lo que más me me fastidia de verdad eso es lo que más me fastidia nos despedimos de la copa y nos olvidamos ya de la copa es decir ya está se acabó la copa a partir de ahora es todo liga y negociaciones y vamos a jugar contra el lorien es que tampoco vamos a a darle más más vueltas a la cosa aquí está la liga tabla de clasificaciones sí y el lorien que está sexto lo podemos condenar ya a vamos a que no ascienda porque si ganamos dejamos al lorien a 8 puntos de nosotros y probablemente esté a 9 de 9 o 11 puede ser 12 del ascenso con lo cual sería imposible para ellos pero lo que más nos interesa a ver si hablamos bien es simplemente ganar así que nada nos vamos a por el siguiente partido oye de partidos va la cosa a ver cambiar jugadores gente cansada todo está reventado pero es que a quien meto bueno igual pues mismo entre irse sí sí no nos vamos a complicar Castolo viene fresco Hewlett está bastante petado eh Ordaz aunque está petado también está en amarillo Fugbe por Miranda no yo creo que está claro no no Miranda está bien descansado Spimas está reventadillo eh Dodo no vamos a meter a Simélez por ahí y jiji que más Jaric está ahí oro stremer si voy a meter a stremer igualmente vamos a meter a stremer stremer y lo vamos a dejar así vamos a ir con esta alineación ojo al equipo que tenemos enfrente solo juega con un delantero eh medio campo muy muy poblado y vamos a olvidarnos de la copa vamos a olvidarnos de nuestra falta de gol y nos vamos a centrar en lo bueno que es que estoy eh aprendiendo mucho a a concretar los disparos con la barrita la verdad después de la experiencia del otro día no me extraña tampoco que lo haga es que si no lo hago apaga y vámonos falta no la señala vale nos ha tocado el que no pita faltas vale o sea no se le vas a pitar every bone como en la puta bueno consigue rematar pero remate flojo por lo menos no es el el comienzo que yo esperaba pero bueno es el que nos ha tocado nos hemos equivocado por banda de nuevo si que los colores en la pantalla no no me acaban de gustar mira al medio problemas seguida te cierran seguida te cierran bueno buen desmarque vale buena jugada hay que poner hay que intentar poner el centro no es bueno pero fijaos como creamos problemas vamos otra vez no era demasiado ya la he estado poniendo con pase o sea con con el A no no eran remates vale vamos a ver un poco la estructura es que tiene súper súper poblado hostia aquí me ha roto eh bien pero espabila bueno la estructura un poco es esa ¿no? tiene súper poblado el centro del campo pero fijaos que aquí hemos encontrado un hueco muy bueno vamos a volver a poner ¿no? vale pues corner si no me equivoco sí corner vale buscamos el remate otra vez que le doy me cago en la puta parece que de primeras no le da bien 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 de nuevo fenomenal 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 ay dios he intentado tocarla buen balón por encima estábamos viendo como se desmarcaba me ha parecido un buen balón y vamos a ver si poquito a poquito nos vamos quitando un poco la presión esa pelota va a salir sí pensé que no iba a salir nos vamos quitando un poquito la la presión y y conseguimos uff el portero uy el portero problemas eh lo he dicho conseguimos dominar el partido nosotros en este partido oh hostia necesitamos dominar somos el equipo que va mejor las cosas como son amarilla y vamos a tocar no claro vale corner tiene que ser corner sí 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 bueno pues yo creo que está bien lo que hemos intentado no vale buscamos el remate de nuevo vale vale cómodo y a banda perfecto centro banda de nuevo buscamos el centro de nuevo y la soltamos rápido buen balón falta pítala me venía bien la verdad pero no vale estoy muy atascado bueno no era esta la jugada quería hacer el pase por encima ya de primera pero pero no ha podido ser ojo ahora ojo ahora eh el pase que tiene ahí que lo va a dar sí y no es fuera del juego ojo ahora que viene la contra vale nos hemos parado delante muy bien creo yo va fenomenal y no está mal la intención es que yo creo que si no me la quitan bien salido ahora por el lorian muy bien salido vamos hay que ir fenomenal venga vale cómodo y bar off perfecto como siempre vamos a intentar sacar en corto ellos no me han creado mucho peligro salvo al principio no me están creando demasiado peligro pero nosotros a ellos tampoco así que estoy intentando que patada tener la idea de juego clara que es dominio balones al área y disparos yo creo que es lo que tengo que hacer mis conocimientos de P6 de momento no son los mejores como para ponerme aquí a hacer cosas raras fijaos pues otro centro al área otro córner y vamos a seguir intentando agobiar un poco de de esta manera ¿no? vamos de nuevo remate bien bien vale así que me ha gustado menos me ha sacado muy fácil perfecto vamos ahí y ese balón no no era ahí yo no quería tiene un pase que no lo ha visto vale esta me la quita no fenomenal fenomenal también nos vamos y esta vez va a ser raso si señor vamos vamos no pensé que llegaba Castolo en el segundo rechazo pensé que llegaba Castolo para meterse en el área y disparar pero no pues otro centro al área más peligro y es lo que lo que tenemos que hacer vamos a ver si nos libramos aquí si vale vamos para dentro de nuevo vamos a intentar hacer algo diferente nada córner de nuevo lo diferente que ha sido pasarla un poco al área y luego al centro otra vez raso ¿no? si ha sido eso pero bueno ahí está el detalle vale ya está es lo que quería eso es lo que quería hacer antes parece que hay que darle dos veces porque si os fijáis si habéis notado el botón ha sonado dos veces no hay rechace disparo y perfecto todos colocados fuera de juego debería haber sido debería haber sido fuera de juego no ha pitado falta vamos a jugar en corto bueno estamos ya en el tiempo extra se termina pues ha sido una primera mitad mmm bueno yo creo que no ha estado mal hemos dominado creo vamos a verlo ahora pero yo creo que hemos dominado y nos ha faltado ¿qué nos ha faltado? el gol yo creo que el gol no hemos tenido ocasiones claras eso está claro pero el dominio ha sido absoluto ha sido absoluto de momento el Toulouse ojo que le va ganando al Valencians eh importantísimo este resultado porque esto ya hace muy bueno el el empate o sea ahora mismo el Valencians oh que bien que bien Castolo vamos falta algo no me jodas la vaselina la buena nos la toca un poquito madre mía Castolo es el hombre sin duda sin duda es el hombre por favor pero pero como no he podido hacer el gol ojo ahora de nuevo como antes que injusto menos mal Ibarov ya me estaba cagando en la puta madre mía Ibarov ahí no te he mandado hijo pero bueno lo doy por bueno la que hemos tenido con Castolo que bien el recortito por fin nos ha salido para hacer algo interesante claro no para hacer mierda buen balón seguimos hay que poner vale hay que ir por las pelotas esto es fútbol chicos hay que perseguir el balón es así bien bien vamos con lo de antes vamos con el dominio terminar jugadas centros vamos a hacerlo así yo creo que es lo mejor toca la falta falta clara no no la pita que bueno un balón tenía pase tenía pase a creo que era ordaz hay Castolito hay Castolito de mi vida y de mi corazón eso ha sido palo o que cojones ha sido eso palo o culo o codo ha sido palo o portero madre mía no aquí me lío no 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 me lío no vale saque banda venga vamos allá a ver vamos a girar no falta 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 clara no lo ha sido falta clara jugamos de nuevo no te escondas la barrera no he entendido eso la verdad que eso no lo he entendido vamos a ir fuertes buen recorte de nuevo o o eso quiero pensar no me equivoco vamos está saliendo todo bien y ahora hostia casi la robo ahora se está complicando no volver al partido se está complicando todo un poquito vamos a hacer los cambios ahora y vamos a buscar un poquito más de mordiente vamos a quitar a Miranda y metemos a Fukui venga un poquito más de yo creo que es un poquito más de velocidad ¿no? lo que estamos metiendo ahora mismo no mucha pero es que Miranda es súper súper lento vamos a ver si podemos colar ese balón ahí eso es bueno el disparo que yo no sé qué mierda he hecho eh ha sido una mierda pero muy suprema o sea enormemente jugamos metemos tiramos no ya el tiramos ya no vale uff el control de verdad ha sido cojonudo ha sido buenísimo buenísimo el pasahueco bueno también aquí mierda aquí no he sabido salir bien recuperado el problema es que bueno problema rápido vale el problema no es que vamos empatados claro vamos voy a poner de nuevo intentar tocar no bien hostia que buenísima que buenísima porque ya me estaban ahí acechando vale 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 medio vamos ahí no pinta la falta aunque yo no sé si era sigo sin sin verlo claro hay que meter un balón ahí a ver la incorporación vamos a esperar que doble esta sección la guerrería aferto sí vale córner córner vale provocamos un córner sí señor a ver vamos a cerrar un poquito uff yo no sé que cojones he hecho ahí he hecho una mierda muy grande sí la mierda ha sido muy grande y no bien bien robado vamos vamos falta algo aquí nada no tío no 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 vuelvo a robar córner algo saque de banda estamos acechando mucho estamos metiendo muchísima presión hay que ponerla claro que sí nada la sacan fácil ojo ahora vale hemos evitado la contra pero al final se la llevo hoy bueno ahora con calma aquí a banda volvemos a jugar aquí no lo veo claro y lo que no quiero es tirar el resultado a la basura eso está claro que no no es lo que yo esperaba sin duda fuera de juego era aunque hubiese llegado era fuera de juego sin duda yo esperaba una una victoria eso sí es cierto pero bueno lo que no podemos es tirar el empate a la basura porque 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 está haciendo esto a ver pero no lo dejéis vale bien sacada no mal sacada fuera de juego no madre mía si metes el gol la 360 vuela si metes el gol la 360 vuela es la única que he tenido yo creo que en todo el partido bueno quedó un minuto no he hecho cambios al final solo he hecho uno lo he dicho nada se va a terminar aquí espero ya no falta no tío la había robado vamos a ver hay que disputar chicos se va a terminar es fuera de juego se va a terminar aquí sí y yo la reviento la reventamos bueno ahí está se termina pues empate a cero ha sido un doble episodio donde no hemos podido meter ni un gol no hemos podido ganar y vamos a ver si se confirma la derrota del Valencians que eso nos puede venir muy bien de cara a la moral la verdad es que sí nos vamos a engañar creo que no ha sido un mal partido creo que hemos tenido ocasiones que hemos presionado bien que hemos llegado mucho hemos metido muchos balones al área que es un poco lo que buscamos nos ha faltado más disparo quizá Dominio ha estado muy bien ellos han tenido algunas ocasiones también quizá el empate sea justo mira el Valencians ha empatado al final con el Toulouse bueno nos vamos a ver ahora mejor nos vamos a ver ahora mucho mejor 400 puntos para la ducha y bueno vamos a repasar un poco si hay gente que sube o no sube mira Mako sí señor Castolo y solo hemos hecho un cambio en este caso eso me puede pasar factura aunque bueno ahora viene el periodo de negociaciones imagino que la gente recuperará y vale en el clasificación del club bueno pues vamos a ver vamos a ver dónde estamos nosotros en el 72 el último tío no pasa nada chicos no pasa nada y clasificación del Liga Master bajamos al cuarto pero el Sedan ha perdido el Sedan ha perdido es decir estamos a un punto del ascenso y el Valencians solo ha empatado así que todo sigue más o menos igual eso sí yo creo que ya Niza, Lorient y Willen II están casi fuera eso sí el Niza lleva dos victorios consecutivos el Toulouse yo diría que también está casi fuera de la lucha pero bueno son cinco puntitos oye y nosotros sí que estamos metidos de lleno lo malo es que podríamos habernos puesto colíderes y en ascenso pero lo positivo es eso que llevamos creo que varias jornadas sin perder en Liga al menos en Liga porque venimos de empatar con el Sedan y creo que la anterior fue una victoria es decir llevamos tres partidos sin perder seguidos y eso es lo bueno el calendario pues queda así señores ahora toca el periodo de negociaciones uno dos tres y cuatro días vale cuatro jornadas de negociaciones para hacer fichajes luego vendrá el Toulouse empezaremos de nuevo con dos partidos consecutivos de Liga bueno ya no hay copa así que todos de Liga hemos terminado con trece puntos perdón con doce puntos la primera vuelta yo creo que con veinticuatro fijaos lo que os digo yo creo que si hacemos veinticuatro yo creo que ascendemos pero con veinticinco yo creo que estoy seguro ¿cómo se come eso de que yo creo que estoy seguro oferta? pues no sé cómo se come pero yo lo digo así así que espero que os haya gustado el vídeo como siempre tenéis el botón de la suscripción abajo a la izquierda a la derecha tenéis mi dirección de Twitter para enteraros de todo lo que hago o dejo de hacer y un like si os ha gustado el vídeo se agradece nada más hasta la próxima chao